Hubo un lugar en Colombia, en donde la anaconda ancestral dejó lo más preciado de sus entrañas para forjar una cultura que perdurara para siempre. Esa canoa anaconda salió de la laguna de la leche, subió el baupés, empezó a distribuir unos gérmenes que traía en su vientre. Entonces, en un lugar depositó a los guaranos, en el otro a los tucanos, en el otro a los desanos, etc. 27 etnias, hijas de la raza bravía, del raudal y la selva, sobrevivientes a las inclemencias heredadas de una colonización alzada en armas. Más o menos a las 4 y 30 de la mañana, se inicia por parte de los terroristas de la FARC, ese ataque contra nuestras instalaciones. Aquí todo el mundo sabía que iba a haber una toma guerrillera mitú, que se iba a dar. ¿Cuándo? No lo sabemos. La guerrilla estaba por todos los lados. Sobre la terraza era donde estaba la defensa principal que tenía la policía, que estaban preparados para una toma, pero seguramente que no de esas dimensiones como la hubo, porque la dimensión fue inmensa. Hay que decir que se habla de más de 2.000 guerrilleros que vinieron a atacar. Yo tengo entendido que alrededor de unos 115, 120 policías. Estuve 13 años, 5 meses y un día secuestrado por la FARC, en la toma y ataque a mitú el 1 de noviembre de 1998 hasta el 2 de abril del 2012. Y tengo como grabado, cuando subían los policías por aquí, todos amarrados. Y subieron por aquí y los embarcaron más o menos a las 10 de la mañana y siguieron con ellos para arriba. Ese fue el último episodio que vi yo claramente. En las fuerzas militares y la Policía Nacional han dado lo más valioso que tienen, la vida, la integridad y la libertad en pro de la seguridad y del bienestar de los colombianos. Esta fue una de las primeras fotografías que llegó y la cual guardé con muchísimo cuidado porque era la foto de mi esposa, de mi hija y de mi hijo. Y todos los días en horas de la mañana a ellos los saludaba y en horas de la tarde me despedía de ellos. Ese fue el aliciente diario. Los daños ya están ocasionados. Las vidas se perdieron, pero se debe mitigar en algo ese dolor, ese sufrimiento de cada uno de los habitantes de Mitur. Y qué bueno que sería con apoyo de planes y programas especiales del gobierno, con apoyo de la comunidad internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!